Entramos al bloque de Xochitl Galvez Y es que cada vez está más y más sola Y ya sé que esto lo hemos dicho a lo mejor una o dos veces Pero es que en serio, cada vez esto se pone peor El fin de semana sale una nota a través de Milenio Que después la borraron, quién sabe por qué En la cual hablaba sobre lo sola que está Xochitl Y sabían ustedes que Santiago Krill Bueno, el señor Constitución Quien es su coordinador de campaña O de pre-campaña o lo que sea este periodo pre-pre-electoral Tiene 12 días sin ver a Xochitl Se fue de vacaciones Se fue de vacaciones con su familia Y dejó votada a Xochitl Galvez Ella visitó algunos de los estados Ahorita vamos a hablar de esto en el siguiente bloque Y otra vez completamente sola Y es que lo que empezamos a ver es Que los partidos se empiezan a alejar de ella Debido a los escándalos de corrupción Nadie quiere estar cerca de alguien corrupto Que se declara incluso culpable Porque eso también te tizna Que tu candidato presidencial sea un corrupto Sea un ladrón Sea que haga incluso fraude hasta para en la escuela Pues eso lastima a los partidos Con lo cual, pues mejor lo que han optado es por Marcar distancia y a ver qué es lo que pasa Muchos siguen anunciando que probablemente se trate ya De los últimos días de Xochitl como candidata O como coordinadora del Frente Amplio Porque este fin de semana Se llevó a cabo una reunión Muy interesante Que vamos a ver algunas fotitos Y dice Un gusto recibir en el PRI nacional A mi amiga Beatriz Paredes Y a grandes compañeros PRIistas Que con compromiso y lealtad están trabajando Todos los días para sumar y fortalecer al partido La unidad y el trabajo en equipo Siempre serán grandes pilares del PRIismo nacional Y a mi me llama la atención Una foto en particular Hay varias Pero a mi esta me llama la atención Miren la cara de Beatriz Paredes Está extasiada de felicidad Está alegre Y van a decir Pulo, pero bueno Cualquiera está alegre, ¿no? Bueno, primero si te vas a ir a chambear en sábado Nadie está contento, ¿ah? Pero bueno Aparte de eso ¿Se acuerdan ustedes El gran problema que tuvo Beatriz con Alito? Donde Alito Cobarde Sale Y baja a su candidata ¿Se acuerdan? En el proceso interno del Frente Amplio Alito le aplicó un madruguete A Beatriz Y él la bajó Esto causó molestia de parte de Beatriz Y bueno Recordemos que ni siquiera acudió ella A la toma de protesta Como coordinadora del Frente Amplio De la señora Galvez ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues Ahora resulta Que Pónmelo otra vez Ella se encuentra así de contenta Y es que hay Negociaciones Y ya lo empiezan a poner también Los comentaristas Los columnistas Chayoteros Y pues si lo empiezan a poner ellos Es porque Algo se está cocinando Dentro del PRI El relevo De Xochitl Galvez Y miren Otros Ya le hablamos de Krill Que se bajó Bueno, pues El día de hoy Habla Hace unos minutos El señor Germán Martínez Este Es senador Senador con licencia Y asegura Que le ofrecieron Sumarse al equipo De campaña De Xochitl Como Su vocero Y saben Que hizo Germán Martínez No aceptó Vamos a ver Si Xochitl Galvez Te invitó A ser su portavoz Y Rechazaste la invitación Vas a estar Apoyando A Xochitl Pero no En una posición Formal No serás El portavoz El vocero Ni el director De nada En esa campaña Director de orquesta No, no Yo lo apoyaré Con los encargos Que ella me haga Por supuesto Que sí Con las tareas Concretas Que ella me pida Por supuesto Que sí Pero formalmente No seré ahí El vocero Yo creo que Ni rostros del pasado Ni palabras del pasado Ni errores del pasado Van a construir un futuro Esto se lo digo a Xochitl Y a quienes Apoyan a Xochitl Los ciudadanos Están Hartos del pasado Del pasado de ahorita Del López Obrador Y del pasado También de los últimos sexenios Hay que decir Peña Nieto Calderón Sí, sí, sí No, nada Nada de eso Una nueva página En blanco Por eso Xochitl No pertenece a ningún partido Ella convocó En el ángel de la independencia A una hazaña ciudadana No a una hazaña partidista Y los que no tenemos partido Y creemos que las cosas no van bien Vamos con Xochitl Galvez Sin duda Sin titubeo Sin andar con zigzagueos Sí a Xochitl Galvez No a la bocería Oye, Xochitl Galvez Necesitará de los partidos Sí Necesitará de las estructuras De los partidos ¿Cómo vas a...? Ve la portada hoy De la jornada Bueno ¿Se dan cuenta? Se desmarcan de Xochitl O sea Sí la apoyo Pero de lejitos ¿No? O sea Sí, sí, sí Sí voy a votar por ella ¿Eh? Pero de lejitos Mi gran pregunta es A ver Y es lo que intentan hacer ¿No? Separar a la candidata Del bloque Con el que trabaja Y eso señores No se puede No puedes apoyar a Xochitl Y no apoyar al PRI No puedes No se puede Imposible Porque cuando tú vayas A la boleta No vas a votar Por Xochitl El partido que vas a tachar Es al que le vas a dar tu voto Y sí Muy ciudadano Y la madre Pero Vas a terminar A pesar de que esté la gente Que odia Cómo se manejaron Los sexenios anteriores Si eres ciudadano Vas a terminar Votando por uno de los viejos Partidos rancios Y putrefactos No puedes votar solito Por Xochitl Tienes que votar Por los partidos Digo En el escenario De que Xochitl llegue Sinceramente A como están las cosas Del día de hoy Yo lo veo complicado Ese fue el primero Pero hay otro señor También Que sale El día De ayer También Este De parte Del grupo De Latinos Y salen A desmarcarse También de Xochitl Galvez Y desde el mismo Latinos A decir Fue un grave error Lo de Xochitl Y la respuesta De decir La pendejía Es lo peor Que se ha visto En la historia Política Vamos a verlo Como suyas Expresiones Frases Párrafos Que no son De su autoría Que no identificó La fuente De la que provenían Es indispensable Tener una respuesta A la altura De la denuncia Que se ha presentado Si Galvez Había tenido Una respuesta Muy ágil Muy atendible A otras acusaciones La de su identidad Indígena La de la Humildad De sus orígenes La acusación Sobre la casa Que habita Si había respondido Con mucha claridad Con gracia A todas Esas acusaciones Ahora Ha sido Sorprendida Y ha reaccionado Con una respuesta Que no está A la altura Del problema Una respuesta Que no hace más Que ahondar El problema En el que se encuentra Lo que hemos escuchado Es que Galvez Ha minimizado La trampa Sugiriendo Que su escrito No era un trabajo De investigación Sino una muestra De su experiencia Como ingeniera Ha también tratado De minimizar Esta trampa Sugiriendo Que son apenas Unos cuantos Párrafos Los que vienen De fuentes No acreditadas Yo creo que El asunto Debería ser encarado Con mucha mayoría Seriedad Por la candidata Porque el plagio Es una trampa Está en una tesis En un reporte En un artículo Periodístico En un informe Académico O en un programa De gobierno El sitio Donde se plagia No limpia La trampa Pues sí No se trata De ninguna forma De un pequeño Ataque De sinceridad Que le dio A este personaje No 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 Para nada Al contrario Es ya Un llamado De parte De los patrocinadores De latinos De decir A ver Ya no vamos A trabajar Con Xochitl Galvez Eso O es Pues el estilo De Loret Que ya lo conocemos Como trabaja Loret Que empieza A sonar Como que te va A traicionar Como que se te va A voltear Y esto es simple Y únicamente Y únicamente para Digamos Renegociar El contrato Así como Futbolista Que empieza A ver Que en que otros Equipos También lo quieren Y lo Y cuánto pagarían Por él Pues así también Hacen los chayoteros De latinos Viendo Oye a lo mejor Si me volteó Para acá Me pagan mejor Para que le diga Claudio Ya 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 ve Ahí está Una lanita Ya cálmate Y miren esta Esta encuesta Que sale el día de hoy Eras demotecnia Y es Sobre cómo están Las cosas El día de hoy Y esto es Verdaderamente Brutal Esto es De concretarse Una situación De este estilo Sería Monumental La derrota De la oposición De entrada Con esos porcentajes Se llevaría a cabo Concretaría uno El plan C Pero de sobra Estás hablando Del 70% De la preferencia Electoral De Claudia Sheinbaum No sé Si se vaya a lograr Ese 70% Pero si algo Me queda claro Es que Xochitl No le va a quitar Pero ni medio voto A Claudia Sheinbaum Ni a la izquierda Al contrario Ya vimos que El efecto Xochitl Terminó siendo Más El defecto Xochitl 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 Gracias.